Continuamos con la guía tutorial para obtener todas las medallas en los desafíos de depredador en Batman Arkham City y el día de hoy toca el escenario que lleva por nombre el final de la línea en dificultad extremo. Como podrás ver en pantalla te mostraré un ejemplo de cómo yo logré superar estos retos, pero recuerda que cada situación es distinta y esta no es la única forma. Así que tal vez te tome un par de intentos poder conseguir estas medallas. Así que aquí de manera muy rápida nos vamos a deshacer de tres enemigos usando nuestra batigarra. Vamos a tirar de ellos a través del barandal 1, 2 y 3. Vamos a correr al pasillo ya que va a subir un tipo con armadura por estas escaleras y le vamos a disparar nuestra carga eléctrica. Así vamos a obtener dos medallas. Corremos en sentido contrario hasta este lado donde está el francotirador y pues también nos vamos a encargar de él. Vamos a noquearlo. Muy bien. Hoy eso no era lo que quería hacer, pero bueno ejecutamos una golpiza para noquearlo. Ahora vamos a salir de aquí. Con cuidado está el de la antena. Ah, ya me dio. Bueno, tiramos la bomba y no lo podemos eliminar todavía ya que el requisito es dejarlo hasta el final. Así que nos vamos a hacer cargo de los otros dos. Toma y toma. Noqueamos a uno y noqueamos al otro. Ahora sí, ya nos podemos hacer cargo del que tiene la mochila, la antena. Vamos a eliminarlo con una golpiza. Bueno. Ah, se cayó. Bueno, igual funcionó. Y así obtenemos la tercera medalla. Como habrás notado, he logrado conseguir superar el reto en un tiempo que si bien no es como para entrar en el top de marcadores, sí es bastante aceptable. Así que no olvides contarme en la caja de comentarios cómo te fue al hacer este reto. Deja tu like y comparte si el video te gustó. Te invito a suscribirte y activar la campanita para mirar más videos. Yo soy Rey y nos vemos la próxima.